Estoy en la exposición de Emilio Hernández con sus divas que se visten de bandidas. Uno siempre tiene como su top en las obras que uno ve de un artista. Entonces les voy a mostrar un poquito como cuál es mi top. Primero que todo, tengo esta muñeca que está justo detrás mío, que es espectacular. Me mira como, esa vieja está loca, o sea, estoy hablando sola. Otro top está por aquí más adelantito, yo me voy con la maleta terciera, bien natural y bien bella. Les voy a mostrar la muñeca que más me gustó. Esta belleza de muñeca. Es una cosa loca, esta mujer es traída de otro planeta. Es por esta silla con piernas de mujeres, que es espectacular la creatividad de este hombre. Esta diva que tengo acá, con su reloj, necesito un reloj de esos para a veces no llegar tarde a los lugares. Porque a veces yo me levanto y como que hay un túnel del tiempo y como que me pierdo. Me encanta todo lo que hace Emilio Hernández y Emilio Lindo. Te felicito, te invito a que vengan a la biblioteca departamental y vean las líneas furcias de Emilio Hernández. Feliz viernes y los quiero mucho.